El final de la boca no calentar Contraer a la banda, el globo y la vida Dando el resposte al final, más al final Esta banda no puede parar Esta banda nunca va a faltar De la buena, la mala, mucho más Esta banda nunca se va a abandonar Que ya trae el arco, el secreto tienta No somos del malo, como tu mamá Si no vas a la cancha, no podés sacar a pollo De tener fiesta hasta el final, hasta el final Esta banda no puede parar Esta banda nunca va a faltar De la buena, la mala, mucho más La banda nunca se va a abandonar De la buena, la mala, mucho más De la buena, la mala, mucho más Esta banda nunca va a faltar De la buena, la mala, mucho más Esta banda nunca se va a abandonar